En la Catedral de Armenia, Quindío, se llevó a cabo un sentido homenaje de despedida para el patrullero Javier Andrés Pasos Montoya, quien falleció hace unos días en el barrio Modelo de la capital quindiana a causa de una herida de bala causada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. A través de las cuentas de Twitter y durante la misa, sus compañeros enviaron mensajes de condolencias a la familia del uniformado. Vanes, acorde al saludo para usted y todo el equipo de trabajo de CNC Noticias. El domingo en las horas de la tarde se presentó la muerte de un uniformado de la Policía Nacional, un miembro activo que venía traslado de la ciudad de Ipiales y iba con destino a la ciudad de Pereira. Él estaba aquí en la ciudad de Armenia, en el barrio Modelo, buscando una vivienda para recibir con su familia y es atacado por dos sujetos que se movilizan en una motocicleta, le impactan con un disparo a la altura del cuello y en el traslado al hospital fallece. Hay que mencionar que ya hay unas imágenes que nos permiten identificar a los responsables. Estamos en ese proceso de judicialización en aras de generar las capturas a la mayor brevedad posible y lograr el esclarecimiento de este homicidio. Por su parte, el comandante del Departamento de Policía del Quindío, el coronel José Luis Ramírez Iniestrosa, informó a CNC Noticias que se continuará trabajando fuertemente hasta dar con el paradero de los responsables de este homicidio, quienes quedaron registrados en cámaras de seguridad.